Entre mis terrazas duerme Bichos extraños Calandrias, tarántulas y claveles Y un coro de escarabajos Sobre sus encantos hierve Esas voces que apagó Aromas sopa de laureles Entre sábanas que gimen en lo alto Aromas sopa de laureles Y en el patio aquel Todo está como siempre Y en el patio aquel Todo está como siempre Y en el patio aquel Todo está como siempre Y en el patio aquel Todo está como siempre En el cielo casi verde Me gusta oler a esos pájaros Amarca de quietud Más leve Que nazco En un viento claro En este silencio duerme Bichos extraños Bichos extraños Coreando al canto de los sapos Llamando al espíritu del campo Oh, oh, oh Y en el patio que, todo está, como siempre Y en el patio que, todo está, como siempre Y en el patio que, todo está, como siempre Y en el patio que, todo está, como siempre Y en el patio que, todo está, como siempre Y en el patio que, todo está, como siempre